Bueno, si os hablo de Pinus Pinea, ¿de qué estoy hablando? Pues estoy hablando de Pino Real y para eso es una empresa montada hace muchísimo tiempo en Marbella, en la calle Fragua de nuestros queridos amigos, hoy ha venido a visitarnos aquel estudio que hacía ya mucho tiempo que no venía, Antonio López. Buenas tardes, buenos días. Con esta empresa que montaste hace cuántos años ya, Antonio? Pues como 20 años, solo como 20, llevamos en sociedad pues unos pocos más. Muchísimos años, que lo hiciste además, montaste a lo grande, porque ¿cuántos metros de local tienes? Pues ahora mismo la tienda que estamos tiene lo que es almacén 600 metros y la planta alta tiene 500. ¡Qué barbaridad! Un montón. Bueno, cuando empecé, empecé en una pequeñita y cuando pudimos comprar esta pues ya nos vino muy bien porque antes los muebles pues estaban un poco amontonados de cualquier manera, aunque la gente era la época en que les gustaba los rústicos, que ya rústicos es lo que menos tenemos, aunque la gente piense que todavía lo tenemos rústicos, ya rústicos. No, hombre, verdad. Mira, ahora hemos tenido aquí una, bueno, también una colaboradora del programa, ¿no? Que venía a hablar, dice, cuando ella se casó, puso todo su casa, la puso de pino real, que os compró a vosotros los muebles. Digo, va a venir de pino real y dice, pues yo le compré los muebles y mi hermano también le compró también los muebles. La verdad es que... Y este estaba de auge y amarillo, no es un material que salga muy costoso, ¿no? El pino es... No era muy caro, relativamente es barato, depende de calidad, lo que pasa es que depende de calidad-precio. Está mezclado lo que es un poco un mueble rústico-rústico con lo que es un mueble más provenzal, mezclado con las pinturas y se disimula un poco, pero caro, realmente caro no era el mueble. Hay que innovarse también con los tiempos, ¿no, Antonio? Porque antes de 20 años tú me decías, bueno, pues igual se llevaba eso, ¿no? Los muebles de madera maciza, ¿no? Es que cuanto más madera y más se viese todo de madera, bien. Pero ahora las tendencias cambian. Entonces mezclamos, como tú bien has dicho, cristal, metal, madera, ¿no? Toda esa mezcla, pues es un poquito para irse adaptando los tiempos, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros, Antonio? Pues adaptarnos a lo que pide el mercado. Claro, hombre, más que nada son lacas, o sea, vengue que se ha vendido mucho, que ahora se vende menos, blanco, que blanco, pues ahí está el blanco patinado, blanco roto, blanco como crema, blanco ahí. Mire, como también podemos pintar muestras, podemos pintar, no es decir, te vas a un gran centro y tiene cuatro colores o tres colores y es lo que hay. Nosotros, hombre, a lo mejor podemos tardar dos semanas en pintarlo, pero te pintamos a medida, a la carta, digamos. También hay en carta, pues infinidad de colores, ¿no? Porque ya se está vendiendo tipo de mueble como melamina, que está muy bien montado, muy bien hecho, y se está vendiendo, hombre, como también es más económico, es lo que más se está vendiendo y es lo que prácticamente nos está salvando. Y además son muebles hechos aquí, no son muebles que vienen de fuera. Yo todo lo que tengo, pues tener un 1% que no sea fabricado aquí en España o principalmente en Andalucía. Eso está muy bien. Y luego tenéis también el servicio que tenéis para llevar los muebles donde sea, que eso también es muy importante, ¿no? Porque hay empresas que te dicen, no, pues eso aparte tienes que pagar no sé qué, aparte tienes que pagar no sé cuánto, que al final tú dices, bueno, que estoy pagando por esto más de transporte. Pues esto encarece un poco, hombre, normalmente el transporte está incluido. Lo que pasa es que si yo tengo que llevar una mesita de nuestras ceponas, pues procuro de llevar un par de pedidos para no tener que ir con una mesita solo a nuestras ceponas, por ejemplo, ¿no? Hombre, vamos con frecuencia, pero me refiero a que siempre, ahora me dicen Madrid, por ejemplo, hoy me he mandado unos muebles a Madrid. Pues Madrid, pues tengo que pedir precio a un transportista, se lo que ubico y echa el número, lo que le cuesta allí y lo que vale aquí. Y mandamos bastante muebles, hombre, bastante, no es que sea para salir de la crisis, pero ya te digo, hoy mismo se han mandado muebles para Madrid. Además que contáis con eso, con ese servicio técnico, que cualquier cosa, mira que se me ha despegado ahí, ahí está Antonio ahí con su equipo para arreglarlo en el momento y todo así es, de verdad que hoy día, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, de comprar en grandes almacenes, ¿no? Hay una gran diferencia, ¿no, Antonio? ¿Cómo ves tú el mercado de... Hombre, es que tú llegas a un gran almacén y te atiende una persona, por muy amable que sea, él no tiene capacidad para decir, mira, yo te mando mañana a alguien o te... Porque lo mismo, me gusta eso cuando lo compra usted, tú me traes a mí una silla, aunque haga tres años, siete años, mira que se la ha partido un palo, se me ha desencolado, tú me la traes, yo te la encolo y no le voy a cobrar nada. O por ejemplo, una bisagra, pues cada fabricante, cada casa tiene sus bisagras y vas a buscarla a otro lado, si tú traes algo de fuera o de Málaga o de donde sea, es muy difícil encontrar una bisagra tan sencillo como eso, ¿no? Y bueno, pues lo que esté aquí yo siempre tengo de lo que tenga, pues, porque una bisagra se perrompe o porque una puerta tenga un problema, en fin, esas son cosas que se arreglan sobre... Sobre la marcha. Sobre la marcha. Sí, una cosa, las cosas pueden modernizarse y tal, ¿no? Pero luego siempre volvemos a, siempre a lo de antes, ¿no? Y como tenía así un, lo acogedor que es una salita, toda así en madera, la verdad es que es muy acogedor, ¿eh? Que la puedo, se puede modernizar mucho y decir, bueno, pues tengo todo de Versace, de Tranquilato, de no sé qué, pero no te da la sensación de hogar, ¿no? Como te da esa... Hombre es más distante porque además, Tranquilato, como tú dices, bueno, pues todo también tuvo su boom, pero eso duró lo que dura un cuestión de rock, como dice Sabina. Es una canción, ¿no? Que tengamos esto, pues esto se mueve como una tontería de estas que montan con cuatro tornillos. Claro, además que no queremos tener yo una casa para tener la disposición nada más, pues no me apetece. A mí me gusta una casa que yo la pueda habitar, que me sienta cómoda en ella, que además luego para limpiarlo, lo cómodo que es de limpiar por un bolet de madera, que le pasas un trapito y queda genial, ¿no? También, ¿no? Ya hombre, ya la gente utiliza menos la salita, ya cuando compras el mueble o compras, ya es para disfrutar el salón, hombre, sigue habiendo salita, a lo mejor porque, yo no sé, tenga muchos niños, aunque eso ya también está terminado. Pero bueno, entonces pues quieren conservar un poco más o porque además tengan una vivienda más grande, pero que la mayoría de la gente ya, pues si no se compran su salón es para vivir en el salón y disfrutarlo. Para aprovechar todos los espacios. Pero tú, por ejemplo, tú ya lo que es vender por internet, ¿vosotros funcionáis también en las ventas online? Hombre, pues eso es mi hija y sobre todo mi hija, yo, mi hijo, porque son los que están, porque yo no, el tema de tener gente de confianza adentro te olvida, y yo tenía un empleado que es muy amigo mío porque la gente que ha trabajado conmigo son amigos míos. Me decía Antonio, te quedaste en la tecnología de Radio Cacet, que trabaja en Mercadona por cierto, y bueno, me hizo gracia que yo se me quedó grabada. Pues entonces ya de esto hace, no sé, 15 años, el tema del móvil, que no me enteraba, que pum pum, bueno, y sigo sin enterarme, pero... Bueno, que también está de moda también. Pero si Antonio, me estás quedando en el Radio Cacet, coño. Que vuelve, en los años 60, estuvimos en una discoteca que le habían decorado todo con los casés, estos que, ¿sabes?, que se llevaba antes, ¿no? Y eso, ¿no? Y la verdad es que sí, que va cambiando las cosas, pero que siempre las vamos a recordar. Pues no, pero hay gente que se va adaptando muy bien, hay gente que, porque tengan preparación o porque se empeñan, ¿no? Y otros somos un poquillo más torpes y nos vamos guiando ahí, también por lo que te he dicho, están los hijos dentro y se encargan de todo, por lo cual ya... No es el más torpe, es el más listo, porque así derivas en los demás y te vas quitando tu trabajo. No, porque a veces quieres, cuando tienes que enterarte de algo, tienes que estar preguntando y tienes que pillar el momento y tienes... Cuando está tu papá, te he llamado a tu ordenador y tú haces lo que te dé la gana. Bueno, mira, no mira, pones, quita, pero de esta manera tienes que estar pensado a que... A otro. Bueno, ¿y qué podemos encontrar en la tienda? Tú imagínate, vamos a la tienda, una persona que no la conozca, ¿no? Que lo conoce todo el mundo, pero imagínate, ha venido gente nueva de fuera y tal. Y dice, pues yo voy ahí a Pino Real y la calle Fragua en Marbella, en el polígono, y va allí, ¿no? Y bueno, ¿qué puede encontrar? ¿Qué amplia gama tenéis en todo...? Hombre, pues todo lo que hay en una tienda... Además no me he dicho artículos de decoración, tonteritas de estas de relleno, hombre, pero lo que son mesas, sofás, camas, colchones modulares de estos modernos, de estos que, por ejemplo, de dormitorio que llevan la escalera por aquí, el cajón lo saca de aquí, un armarito aquí de colorines, modulares de salón, de muchos colores, mesas, seguimos teniendo algo de rústico, que todavía está al fondo de la tienda y... Porque ahí es de donde empezamos y lo seguiremos teniendo. Pero que lo que se vende y lo gordo es lo... Ahora mismo, pues lo que se está viendo más son modulares y porque también es un poco más económico, aunque tienen... están bien terminados, no quiere decir que es un mueble que se te va a caer mañana, ¿no? Porque tienen sus guisagritas bien montadas y tienen... que es lo que hay que mirar de los muebles, que aunque sea a veces un aglomerado, si está bien canteado, bien terminado y sus guisagras bien en condiciones, hombre, si lo tratas a patar, te carga el bueno, el malo y todo. Pero si es un trato normal, tienes mueble para... Para toda la vida. Para toda la vida, exactamente. Bueno, la verdad es que yo no sé cuando tuviste... Yo me acuerdo del boom de Pino Real, es que fue un boom que fue increíble, ¿no? Pues sí, además pillamos cuando lo rústico empezaba, empezamos nosotros. Y claro, cogimos los buenos momentos, salíamos de la crisis del 90 y algo y entonces empezó a funcionar y la gente lo buscaba eso como... Me buscaban como el mueble rondeño, que es más o menos es... Sí, estamos aquí en la policía, pega... Es similar, hay un mueble rondeño que es muy típico, pero además es una mezcla entre el rústico y el rondeño, pues ahí hay una mezcla que el que no esté dentro no sabe cuál es uno y cuál es otro. Yo creo que el rondeño rondeño ya es muy difícil de... Claro. Y tú, en aquel momento, por ejemplo, ¿tú pensaste en hacer los franquicias, en franquiciar la empresa? Sí, me lo propusieron, pero te vuelvo a decirlo antes, para eso tienes que estar muy preparado y yo no estaba preparado para dar ese paso y porque si te van bien las cosas pero te van dos cosas mal y eso se come tú. Entonces yo siempre he ido sobre seguro. Sí, pues es verdad que a veces se comió y me ha ido... Cuando las cosas estaban bien que me fui a la tienda grande, pues la tienda pequeña, pues puse una tienda de cocina, aquello funcionó mal, lo tuve un año abierto, un año y pico, pero no me hizo daño, yo los ahorros que iba, pues bueno, esto he ganado menos y ya está, he ganado menos y me hago cuenta que... que este año pues he ganado menos dinero, pero el problema es cuando estás quitando de un lado para poner a otro y te estás faltando que es lo que yo siempre le he detenido, cuando vas vendiendo, vas pagando, vas desahogado, pues va como... Porque es muy bonito... Perdón. Sí, no, Antonio, tú sigue hablando, que yo también he echado mucho. No, hombre, te digo que es muy bonito que, hombre, no es que tengamos una red, muy plana idea de proveedor y nada, pero que los que tienes, tú lo llamas mañana y te dicen, mira, que no te puedo pagar este mes o tengo un problema porque tengo que entregar esto o es un pedido muy grande, digo... Sea lo que sea, esas puertas siempre las tenemos abiertas y eso no lo tiene todo el mundo. Sí, de verdad. Que te iba a comentar, ya tenemos el otoño y tal, ¿no? También ha pasado el verano y a veces porque la gente pues ha alquilado las casas y tal, y dice, bueno, pues ahora ya la he tenido alquilado el verano, me han destrozado y tal, ya la había cambiado los muebles, ¿no? Vosotros también amuláis toda la casa y hacéis precios especiales, a lo mejor por amular una casa completa de todo. La verdad es que tenemos poco margen, no tenemos, no te puedo decir porque nosotros nunca hemos tenido esto el 50%, hombre, hay algo que tenemos en el armacén, digo, no, pero eso ya no es como norma, eso de por liquidación, como te ponen muchas empresas, o por cierre, por no sé qué, y esta pequeña trampa que después ni es la liquidación, ni es el cierre, ni nosotros el margen, tenemos un margen más o menos justo y los descuentos que tenemos son muy poquitos, es una compra grande, pero no podemos así, bueno, te vamos a hacer un 40%, un 30%, no podemos llegar a eso. Bueno, la verdad es que te tengo que decir que yo os conozco de hace muchísimos años que calidad, precio y servicio, todo es un completo, y que lleva muchos años que os avalan, ¿sabes? la confianza que tiene la de todo el mundo en vosotros, y ya te digo que aquí en San Pedro, que me han dicho mucha gente que tenía la casa de Pino Real. Es que en San Pedro hemos vendido medio San Pedro, en San Pedro veníamos el camión cargado dos veces a la semana, dos o tres, yo en comparación hemos vendido más que en Marbella, aquí toda Fuente Nueva, yo qué sé, Fuente Nueva, ahí no ha quedado. Están todos nuevos, todos tan bonitos, pues es que es un llamamiento de que siga abierto, que está ahí en la calle Fragua. No podemos hacer otra cosa, no sabemos otra cosa yo ya. Bueno, que sé que ya lo lleva también vuestros hijos, que lo hacen fenomenal, son unos fenómenos, de tal palo, tal astilla, como suele decir, y tu mujer que siempre te acompaña en todos los sitios, la verdad es que es fenomenal, siempre tan servicial, y eso hay que reconocerlo, así que de verdad enhorabuena por vuestra trayectoria y sabes, cuando te quieras venir a contarme de algún bol de nuevo, de alguna cosa que traiga, viene y si me lo cuentas. No lo veamos en otras ferias, me lo recuerda. Uy, que falta mucho. No, hombre, no las ferias están a la vuelta de la esquina, son muchas las que hay. Te digo a brevas, te digo a brevas, nos vemos en brevas. Tampoco es cuestión de ponerse muy pesado, hay que estar un poquito desapercibido. Bueno, tú llegamos a la tienda y hacemos un recorrido de lo que tenéis por ahí, y sin cambiarme un poquito el plano. Y ves también que siempre se van cambiando cosas y se van cambiando... Eso, a veces me cambia un poquito el decorado, que cambiamos un poquito también, Antonio. Pues también. gracias a Marta. Bueno, muchas gracias por venir y te deseamos muchos años más de éxito, que la verdad es que lo merecéis porque trabajáis duro y soy de los pioneros en todo el mundo. lo intentamos. Gracias, Antonio, por estar aquí. A ti. Hacemos una pequeña pausa, vamos a publicidad, volvemos enseguida.